En este tercer capítulo, esta tercera parte de nuestro proceso para seleccionar baterías, pues ya vamos directamente a trabajar con nuestro dispositivo, con nuestro descargador RP Manager. Para ello necesitaremos ya tener un ordenador cerca, un ordenador con acceso a internet, con sistema Windows, os propongo que vayáis directamente a la web www.trpscale.com, se os abrirá esta página y aquí ya podéis ver información del dispositivo y directamente os podéis ir a la pestaña Download que veis aquí. Una vez entréis en esta pestaña, el sistema nos enseña tres carpetas, la primera es el software RP Manager que tendremos que descargarnos, la segunda es la caja, os lo voy a enseñar ahora, es una caja que hemos diseñado para que aquellos que no queráis o que veáis que a lo mejor no os gusta la estética de este descargador y tampoco tenéis medios para diseñar una caja, pues podéis descargaros gratuitamente este diseño y imprimirlo con una impresora 3D. Ya sabéis que los que no tenéis impresora 3D, pues lo podéis llevar a centros, incluso a tiendas, que dan este servicio y os imprimirán la caja. Y creo que, pues bueno, no es algo caro. También podéis modificar el diseño. Una vez tengáis el diseño en vuestro software, los que queráis, pues podéis modificarlo, al menos tenéis las medidas necesarias y a partir de ahí lo podéis hacer como queráis, le podéis abrir agujeros de ventilación. Sí que es interesante que el dispositivo esté montado encima de algo, porque como os he dicho, las resistencias que hay en la parte inferior se calientan un poco. Finalmente, la tercera carpeta es la de los drivers. Los que vais a utilizar por primera vez este dispositivo, tenéis que antes instalar los drivers. Vamos a hacer la descarga de los drivers pulsando simplemente encima de este texto, Windows Drivers, ya nos abre el recuadro de descarga y si no cambiamos ningún parámetro, pues nos baja este archivo. Veis como lo marca aquí en la flechita esta azul y nos lo ha dejado, es muy rápido, nos lo deja en la carpeta descargas de Windows. Para descargar el software RP Manager, que es un archivo .exe, hacemos lo mismo, lo que pasa que en este caso tendremos que realizar un proceso de compra. Es gratuito, por supuesto, no os va a costar nada, pero pensad que esto, si fuera una tienda, pues lo que tendríamos que hacer es introducirlo en nuestra cesta de la compra, pulsamos, lo hemos metido en la cesta y una vez lo tenemos en la cesta, vamos a hacer el checkout, o sea, le decimos que ya no queremos meter nada más en la cesta, con lo cual ya nos pedirá que nos demos de alta, pongamos los datos de nuestra cuenta, si es la primera vez que lo hacemos, si no, pues ya apareceremos logueados como es nuestro caso y una vez verificamos que todo está bien, realizamos la compra, fijaros que el importe es cero, no nos va a cobrar nada. Realizamos la compra del software, que es gratuito, por otra parte, y aquí ya os aparece esta inscripción Download el software, que es un archivo .zip, viene comprimido, bueno, pues cuando lo pulsamos nos abre el recuadro de descarga, nos dice que lo va a guardar en la carpeta descargas, como siempre. Verificamos que lo ha descargado, ya tenemos el archivo en nuestra carpeta descargas, vamos a buscarlo y os explico el siguiente paso. Bueno, como veis, ya estamos en la carpeta Downloads de nuestro ordenador, la carpeta descargas de nuestro sistema Windows, nos aparecen los dos archivos que hemos descargado, los dos vienen en formato de compresión, vienen en un archivo .zip, el driver y el software. Entiendo que si es la primera vez que vais a ejecutar este software, pues el ordenador os pedirá el driver y ya sabéis que para descomprimirlo, pues entráis en vuestro sistema, en vuestro programa de descompresión, ya sea el WinZip o el WinRAR, extraéis los archivos en una carpeta y aquí veis el sistema de drivers de este software. Yo para no liaros os recomendaría que lo que podéis hacer es, sin instalar el software, si no sabéis cómo hacerlo, pues lo mejor es que conectéis el RP Manager a vuestro ordenador y el mismo Windows, cuando detecte el dispositivo, os pedirá que le dirijáis hacia la carpeta que contienen los drivers. Pues bueno, le marcáis el recorrido hasta esta carpeta que ya está descomprimida de downloads, de descargas y el instalar al driver. Una vez instalado el driver, necesitáis ejecutar el software, ese era el siguiente paso y para ello, pues es interesante que, primero descomprimimos la carpeta, por supuesto, haremos el mismo proceso y nos genera esta carpeta, RP Manager, que una vez abierta ya nos aparece el archivo .exe y una vez abierto, pues aquí veis la pantalla principal de nuestro software. Bueno, como podéis ver, ya tenemos el software abierto, es el momento de ponerlo en marcha, el dispositivo no está todavía conectado al ordenador y como veis, lo primero que nos pide es que identifiquemos el puerto COM con el que vamos a trabajar. Ahora mismo no tenemos ningún puerto activo, si no saldría aquí, os recuerdo que el dispositivo no está conectado y tenéis dos maneras de trabajar. Lo primero es conectar el dispositivo, el USB, aquí os lo muestro, el conector USB y una vez conectado, pues irnos al administrador de dispositivos y averiguar qué puerto trabaja. Nosotros lo hacemos de una manera diferente y es, cerramos el programa, conectamos, una vez ya hemos instalado el driver, conectamos el USB del dispositivo RP Manager, volvemos a abrir el programa y aquí ya veréis que nos identifica el puerto que ha detectado que no estaba antes, antes no había ninguno, luego es este. Solo al marcarlo ya nos sale el programa, ya se ha puesto en marcha el programa, ya nos salen los cuatro canales, los cuatro puertos para poner baterías, canal 1, canal 2, canal 3 y canal 4. Os informo que el orden de los canales es el siguiente, el canal 1 es el que está más lejos del conector USB, canal 2, canal 3 y canal 4. Eso es importante porque cuando pongáis las baterías que ya vais a descargar para machear, pues deberéis saber en qué puerto está cada una para identificarlas correctamente. Si tuvierais dudas, una manera de hacerlo es, pues pulsáis el botón Next, pulsáis el botón Connect y a medida que vais poniendo las baterías, os irán saliendo ya los datos de voltaje real, el voltaje real de cada batería. Por ejemplo, pues vamos a poner la primera batería en el puerto 1 y ya la nombraremos, ya la introduciremos, veis que ya sale el voltaje, no está en marcha el dispositivo, pero nos indica ya voltaje, pues aquí ya introducimos el nombre de la batería en el canal 1 y de esta manera no nos equivocaremos nunca. Vamos al canal 2, introduzco la segunda batería, veis que ya está marcando y voy introduciendo ya los números de la etiqueta de la segunda batería. Vamos a por la tercera, esta nos marcará ya en el canal 3, veis aquí, canal 3, ya nos indica voltaje, lo que es tiempo, etc., pues veis que lo marca a cero. Y vamos a por la cuarta batería. Veis que ya también la marca y ahora aquí vamos a introducir el código de la cuarta batería. Una vez están las cuatro baterías, vemos que las cuatro marcan correctamente el voltaje inicial que tienen, las baterías ya han hecho este proceso que habíamos visto en el paso 1, que es el etiquetado, en el paso 2, estas baterías en concreto las descargamos a un nivel de 0,9 voltios, luego las hemos cargado a 1 amperio y ahora empezamos el proceso de descarga junto, bueno, para después obtener datos que nos permitan seleccionarlas. Veis que en este momento el tiempo ya ha empezado a contar, el tiempo nos lo da en segundos, y aquí podemos ir viendo también en tiempo real la media de voltaje, el voltaje promediado. Fijaros que el dispositivo va haciendo sesiones de descarga y sesiones de pausa. Este descargador descarga por impulsos y no es una descarga continua, sino que le va aplicando, descarga las baterías y las deja descansar, descarga y las deja descansar. Si esto lo veréis mejor, si entramos en este primer botón de aquí para ver el gráfico de la descarga de los cuatro elementos, aquí las veis, veis los cuatro elementos, el canal 1, el canal 2, canal 3, canal 4, diferenciados por colores. Fijaros que, bueno, aunque ya se aprecia que el voltaje pues va bajando poco a poco, fijaros que la línea no es perfectamente recta porque esta especie de dientes de sierra responden al hecho de que cada vez que dejan de descargar, cada vez que las baterías quedan en pausa, aunque el tiempo va corriendo, cada vez que quedan en pausa las baterías se recuperan, tienen un pequeño subidón, hasta que se le vuelve a aplicar descarga. De este modo, pues no dañamos tanto la batería y, si os vais fijando, veréis como van haciendo este proceso de carga-descarga, perdona, de descarga-pausa-descarga-pausa y a la vez pues la gráfica que es muy precisa lo refleja. Ahora, esto, pues tened en cuenta en todos los segundos en los que se va a aplicar esta descarga, pensad que cuando las baterías están a tope, una descarga completa pues viene a durar unos 29-32 minutos, a veces incluso un poco más, dependerá de la capacidad de la batería, pues la gráfica vista de lejos parecerá una línea, pero si la ampliáis, pues ya veréis que hay este proceso de, esta especie de diente de sierra. No os preocupéis si veis estos dientes de sierra aquí. Responden a este proceso de pausa y descarga que os lo va indicando en tiempo real. Si os parece, abreviaremos un poco, dejaremos descargar las baterías durante un buen tiempo para que luego veáis los resultados que obtenemos de cada una de ellas. Pensad que el sistema nos permitirá agrupar las baterías en segmentos de 3 minutos, de 5, de 8, no sé si hay de 10 o de 15 y de 20. Es decir, quiero saber cuáles son mis mejores baterías para hacer mangas de, por ejemplo, 5 minutos de carrera. Pues bien, si dejamos que descargue hasta el final, podremos decirle que nos la seleccione para mangas de 20 minutos. Pero si nuestro objetivo es saber cuáles son las mejores baterías para mangas de 8 minutos, pues no hace falta que dejemos que el descargador las descargue totalmente a 0,9, o sea, unos 30 minutos de descarga. Cuando lleve unos 9 minutos, 9 minutos y medio de descarga, paramos la descarga y ya podremos exportar los datos, generar el archivo y ordenar las baterías por tiempo de 8 minutos, porque las habremos descargado un poco más, pero ya nos dará el dato de, en 8 minutos, cuáles son nuestros mejores elementos. Voy a dejar que descarguen y luego os enseño cómo continúa el proceso. Bueno, hemos dejado las baterías que vayan descargando. Fijaros que llevan ahora unos 1180 y pico, casi 1200 segundos, que vienen a ser 20 minutos. Esperaremos a que pasen de los 20 minutos y pararemos la carga, la descarga, perdón. En el momento que las baterías, veis aquí el voltaje en tiempo real, en el momento que este voltaje llegara al 0,9, y lo que os comenté, de que llegue durante unos milisegundos en concreto, y llegue tres veces, pues bueno, en el momento que el voltaje baje a 0,9, parará los cuatro canales, cada uno en su tiempo, esto es individual. Pero en este caso vamos a hacer el parón ahora, ya tendremos los datos que nos permitirán agrupar las baterías en 3, en 5, en 8, en 15 o en 20 minutos, con lo cual, pues tendremos toda la información. Veis que ya han pasado los 1200 segundos, veréis lo que pasa ahora cuando apretemos el stop. Fijaros la gráfica ahora mismo, que ya casi es lineal, aunque se aprecian los dientes de sierra que os comentaba, cada vez que hemos hecho pausa, descarga, pausa, descarga. Y fijaros la curva que hacen, las baterías caen, pero luego tienen una recuperación. Vamos a ver, vamos a pulsar stop. Habéis visto que al poner stop, voy a volverlo a hacer rápido porque tenéis que generar el archivo. Apretamos stop y apretamos este botón de aquí para que nos genere el archivo, cuatro archivos concretos para cada una de las cuatro baterías. Nos indica que ya está hecho el archivo. Hemos generado ya los archivos. Aquí ya nos aparece la indicación off, 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 off. Han parado los cuatro canales. Nos ofrece la información. Esta información, bueno, os puede ser válida, pero lo interesante es que vayáis a los archivos que hemos generado. Ya habéis visto para qué servía este botón. Es el que nos abre este gráfico de aquí. Ahora os enseñaré para qué sirve este segundo botón. Esta carpeta nos lleva directamente a la carpeta de mis documentos, de Windows, donde el software ha generado este archivo. Fijaros que hay cuatro archivos. Los cuatro archivos tienen cada uno el nombre y que identifica los cuatro elementos, las cuatro baterías que hemos descargado y testeado en esta sesión. Es un archivo CSV que si lo quisierais abrir, vamos a abrirlo en este caso. Vamos a utilizar esta hoja de aquí para que veáis qué información nos da. Son archivos que van separados por comas. Bueno, es información que va separada por comas. Y aquí es importante que tengáis marcada esta opción para que luego os ordene correctamente las columnas. Si abrís el archivo, nos lo ha abierto con una hoja de cálculo, pues podéis ver que en las cinco columnas que hay, la primera columna es la que identifica el número de serie del dispositivo, el número de serie del descargador. Ahora os enseñaré dónde está. En el software lo tenéis. La segunda columna es la que identifica la batería. Fijaros que es el número de la etiqueta de la batería que hemos testeado. La tercera columna es el tiempo. El tiempo son 10 lecturas de tiempo dentro de un segundo. O sea, son décimas de segundo. Cada 10 lecturas, cada 10 filas es un segundo. Luego tenéis el voltaje real en cada una de estas 10 lecturas dentro de un segundo. Y luego el voltaje promediado, la media de voltaje. Al poder exportar estos datos a una hoja de cálculo como el Excel, pues nos permite hacer gráficas de forma muy sencilla. Si queremos hacer una gráfica, por ejemplo, del tiempo promedio, durante toda la descarga que hayamos hecho, pues lo tenemos muy sencillo. Pulsáis, marcáis la columna que queréis mostrar y en este caso, pues el tipo de gráfica que queráis enseñar. Aquí os voy a hacer este ejemplo para que lo veáis. Y aquí os daría una gráfica muy visual con todos los valores, con todos los registros que contiene el documento. Gracias. 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 Gracias.